El 5 de marzo de 1908, en una fábrica textil de Nueva York, se aglutinaron más de 100 mujeres exigiendo condiciones laborales dignas. La respuesta, tras tres días de huelga, fue un incendio provocado por el dueño de la fábrica para contener la huelga, que causó la muerte de las mujeres que se encontraban dentro defendiendo sus derechos. En conmemoración de estas valientes mujeres, desde 1910 se celebra el 8 de marzo cada año el Día Internacional de la Mujer. A pesar de que se han conquistado espacios que hace 100 años eran impensables, aún falta camino por recorrer. La lucha de las mujeres en Colombia y el mundo sigue creciendo, ganando espacios para reivindicar sus derechos y eliminando todo tipo de violencia contra ellas. A pesar de que se han conquistado espacios que hace 100 años eran impensables, aún falta camino por recorrer. La lucha de las mujeres en Colombia y el mundo sigue creciendo, ganando espacios para reivindicar sus derechos, eliminando todo tipo de violencia contra ellas. El país está escandalizado y con toda razón. Porque si no hubiera sido por el periodista Gonzalo Guillén, nunca hubiéramos sabido que desde junio del 2018 estaba engavetado en la Fiscalía una grabación, engavetada en la Fiscalía una grabación en la que aparece Eñeñe Hernández, un conocido narcotraficante con pinche de Marquitos Figueroa, otro narcotraficante. Grabación según la cual él aparece vinculado a la financiación de la campaña de Iván Duque y aparece también vinculado a esta grabación el senador Álvaro Uribe. Repito, no se hubiera sabido. Eso lo tuvo engavetado Néstor Humberto Martínez, otra de Néstor Humberto Martínez como fiscal y también el fiscal Espitia quien le sucedió. Está estallando otro escándalo que tiene que ver con esto. El actual fiscal Francisco Barbosa concluyó que la Fiscalía Néstor Humberto Martínez había manejado mal el proceso de corrupción o de brecha bala porque lo había partido en tantos pedazos que hacía prácticamente imposible lograr que las cosas avanzaran. Entonces van a reorganizarlo para que pueda, dice el fiscal, que avance la investigación. Yo había denunciado eso como una manipulación del fiscal Martínez y parecido había firmado el fiscal Ado Espinosa que estuvo a cargo de parte de ese caso. ¿Dónde salta la liebre? Que al mismo tiempo la fiscal o una de las fiscales del caso, Amparo Cerón, acaba de denunciar que en la reorganización a ella la sacaron del proceso y la sacaron dos días después de que ella le había explicado a la cúpula de la Fiscalía que estaba por llamar a rendir declaración a Álvaro Uribe y a Andrés Pastrana en asuntos relacionados con la campaña de Juan Manuel Santos. Y había anunciado también que iba a llamar a que rindiera declaración nada menos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del Grupo Aval. Estamos aquí en Duitama, al fondo está la iglesia que es muy bonita. Esta es una zona bellísima y nos está haciendo además un día muy bonito, vamos a estar en Tunja también, pues terminamos en Chiquinquirá, hablando con los amigos y escuchando los problemas. Bueno, con mucho gusto, muy agradado, estamos terminando el primer día de dos que voy a estar en Boyacá. Esta mañana estuvimos en Duitama, aquí estoy en Tunja. Bueno, tuve el gustazo de amanecer en Villa de Leyva. Este es un sitio pues precioso, de gente encantadora, pues aquí algo se ve, pero su arquitectura es bellísima. Bienvenido a mi tierra. Esta es mi casa, en Villa de Leyva, y en la suya también. La exportación para nosotros los agricultores nos afecta, nos perjudica, porque no tenemos movimiento en nuestro trabajo, sino ya nos llega a descompetencia, entonces eso nos hace a que los precios nos dejen endeudados con el Banco Agrario, más que todo eso. Reforma laboral y pensional son terribles, pero empecemos por decir esto, Osvaldo. ¿Se acuerdan que hace, cuando se planteó el paro en noviembre pasado, el gobierno dijo que eso eran mentiras y que aquí no venía reforma laboral y pensional? Bueno, ya se sabe que vienen. Y hay una cosa que está clara, cuando ellos no han presentado los detalles, vienen a meterle la mano al bolsillo a los trabajadores colombianos. Con la abogada Melisa Aníbal, este es el edificio de la Procuraduría en Barranquilla. Acabamos de erradicar este documento que es pidiéndole a la Procuraduría que le abra investigación formal a todos los miembros de la Junta Directiva de la empresa AAA de Aquile Barranquilla, a todos los miembros. Eso incluye, por supuesto, al doctor Alechard, a Elsa Noguera y a Jaime Humaré y a todos los demás. ¿Por qué? Porque es que resulta que en la AAA se robaron por lo menos 400 mil millones de pesos en los últimos años. grave error el de Gustavo Petro al tergiversar lo que Claudia López y yo dijimos sobre las protestas ciudadanas. Deben ser pacíficas y que el Estado debe darles un trato democrático. Y porque suena irritado con nuestra condena al uso de la violencia en los reclamos. Todo el repudio a esta afirmación de la ministra Arango, que menosprecia los asesinatos de los líderes sociales. En un país diferente a la Colombia de Iván Duque, ya habría tenido que renunciar al ministerio. Lo que los niños en verdad necesitan es que no les echen a sus padres el trabajo y que cuando sean adultos consigan trabajo. Los neoliberales dicen querer mucho a los niños, pero les niegan el trabajo a sus padres y a ellos cuando son mayores. Juanpis. En una eventual segunda vuelta entre Robledo y Petro, ¿por quién votaría? Iván Cepeda. Votaría por Petro. Esta incoherencia de un senador del Polo reafirma que debo encabezar un pacto nacional capaz de vencer a los mismos en 2022. Mi total rechazo a la agresión de la que fue víctima Marta Peralta, presidenta del Maíz y un miembro del comité ejecutivo de esa organización. Es notoria la incapacidad del gobierno de Iván Duque para impedir que estos actos sucedan.